¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de Circano Ya sé que los tengo un poquito abandonados, pero ya saben, familia, trabajo, deberes del hogar Pues a veces batallo para subir un poquito el contenido Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, ya vamos a llegar a 300 suscriptores Ahí vamos, poquito a poquito, va creciendo el canal Gracias a la gente que me pregunta por las luces LED, por los monitores A veces me tardo en contestar, pero siempre contesto y trato de resolver las dudas que tengan Mientras yo sepa la respuesta, si no sé, pues de pronto les digo que no Hoy, pues nada, muchas gracias a todos, ¿verdad? Hoy vengo con un video nuevo que quería hacer ya desde hace tiempo En donde vamos a comparar un control original de Nintendo Switch o Control Pro Si, en este caso la edición de Zelda Y un control pirata Un control pirata, también de Zelda, donde supuestamente es OEM Y pues eso se va a tratar, este video ¿Será mejor? ¿Será igual? ¿Será peor? Habrá mucha la diferencia, ya que uno cuesta más que otro Entonces, pues nada gente, si quieren saber la respuesta a esto y les interesa Quédense a ver el video, así que comenzamos con el video Este, bueno gente, vamos a seguir con el video Para empezar, hay que aclarar que es un producto OEM O por qué te lo venden como un producto OEM OEM, por sus siglas, aquí lo tengo escrito para que no se me olvide Por sus siglas en inglés es Original Equipment Manufacturer ¿Qué significa fabricante de equipo original? Entonces, se supone, se supone que este control es OEM Cosa que yo no creo que sea así, ¿verdad? Simplemente es un clon OEM, entonces, esto quiere decir que cuando se hacen como que equipos de más Hay veces que sacan a la venta esos equipos originales Si, este, más baratos porque no están licenciados Pero este no es, yo estoy seguro que no es original como quiera Pues aquí están los dos Y desde, nos damos cuenta desde la caja O sea, si se fijan en la caja A pesar de que es la misma imagen Pues no viene el logo de Zelda No dice Nintendo Switch Acá arriba nada más está como que la imagen del Switch Y aquí sí viene el loguito de Nintendo Switch Obviamente por cuestiones de licencias, ¿no? Aquí nada más dice Pro Controller from N Switch Aquí sí ya viene todo, ¿no? Este, por la parte de atrás Bueno, esto es por la parte de un lado Sí, así viene aquí Esto es por la parte del otro lado Vamos a ponerlo así Hasta el color de la impresión O sea, obviamente es más chafa O por obvias razones también Cuesta mucho menos Y esto es por la parte de atrás Sí Entonces Incluso cambia el color Este, pues bueno Ahí está Ahora vamos a hacer Pues unos unboxings Uno y otro Y vamos a comparar Materiales A ver si es cierto Que es casi todo igual O si sí cambia Y qué tanto cambia O qué tan diferente se siente Porque sí Este Tiene un precio actual Actual De $1,400 Y este vale $257 O sea Como que te gustan No sé cuántas veces menos 10 veces menos 6 No sé No sé cuántas veces menos este Pero $1,400 Y $257 Ni siquiera los $300 Entonces Pues vamos a ver ¿No? Aquí están Este Vamos a hacer primero El unboxing del original Para ver Cómo viene Todo el original Y luego ya Podemos comparar ¿No? Entonces Este Estos Obviamente Yo ya los abrí Este es un fake Unboxing Pero pues vamos a ver Cómo viene ¿No? Entonces Tiene su cablecito De carga USB A USB Este Que dice Creo que Si dice Nintendo Si mal no recuerdo Si Aquí dice Nintendo Si Este es el cable original De alta calidad De una ACV Y se siente Pues el control Viene en su bolsita Si Este Y aquí está El control Original Entonces Este Pues nada No hay nada más En la caja Es nada más Estas dos cosas Y pues los materiales Este Se sienten Pues bien La verdad es que Pues con control Pro O sea Se siente muy Muy suavecito Como Como clickean De hecho No sé si Lo escuchen Ahí en el micrófono Este Si Pues si Un control Pro De switch Pro controles Con las La edición De celda Todo muy Muy regular Muy normal Aquí es como Transparentoso ¿Verdad? Switch Pro Trae NFC Trae el HD Rumble Todo el cotorreo ¿No? Que nadie lo usa Pero ahí está Entonces Este Pues aquí está Este es el Este es el original Vamos a dejarlo aquí Tantito de al lado Vamos a agarrar El piratita O el Clon O el OEM O como le quieran llamar Este Pues bueno A ver Entonces Este es el Unbox Para empezar Miren Ahí viene Diferente Viene como Con un plástico A ver Trae su Su manual Para como Como Sincronizarlo Este Trae un cable Obviamente Este no es Original Si aquí Si se fijan Nada más Viene ahí Como si fuera Como si Este Quisieran poner El logo De Nintendo Ahí Pero pues no está Aquí está Vamos a compararlo Ahí Si O sea Trae como que La madrecilla Esa donde Donde debe decir Nintendo Pero no No dice En los dos lados Entonces De ahí te das cuenta Que obviamente No es original Aparte pues por el precio Y la calidad Del cable O sea Si se siente Este un cable De mucho menor calidad Este Pues bueno Ahora si Vamos a agarrar El El control Y Aquí está Control Clone O OEM O como le quieran decir Pirata O Bullde No sé como le llaman También es transparente De atrás Viene No viene El logo Del Nintendo Switch Ahorita vemos Las diferencias Pero Al tacto Se siente Muy parecido La mera verdad Pensé que se iba a sentir Más Más diferencia Pero fíjense Que Que no Pero No pero Si O sea No se siente Tan diferente Pero si hay diferencias Sobre todo En los botones En la En el Deepad Yo aquí siento Un plástico Chafa Así duro No suavecito En los botones Pero Incluso Incluso El Cliqueo Es un poquito Más Pero Pues no está Tan diferente Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ¿Cómo se llama? Bueno No No Si No Si Oye Los ojos No Si 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 se siente Bien diferente El material Y ahora Si que Lo haces Así Y este Pesa mucho Más Que este Bueno No mucho Más Pero Pero si Si pesa Más Si este Está más Pesado Este Pues es que Este trae Para empezar El 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 NFC Para los Amigos Y este No lo Trae Pero si Se fijan O sea Si tú Me los Enseñas Así En un Video En una Foto Están Iguales Nada más Pues Aquí Obviamente El El Logito De switch No viene Que más No viene Vamos a ver Aquí este Trae como una Calcamonía Aquí al lado No sé Que dice Este Que más Por abajo Pues yo Los veo Igual Yo los veo Muy parecidos Entonces Este Pero si Si se Siente Digo También El Precio Pues este Vale 1410 Este Vale 250 Pesos Por el Precio Obviamente Uno espera Que este Este Pero no Si Y mira Se Oye Más Resorteo Aquí No Se Oye Todo Más Más Suavecito Más Smooth Y Se Sienten Los Controles O sea Como No Se Oye Como Es Porque Este Es Plástico Así Duro Así Medio Fellón La Verdad Y Aquí Se Siente Más Suavecito Todo Más 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 Alta Calidad Y Pues Por Obvias Razones Verdad Pero Siendo Bien Sinceros Siendo Bien Sinceros Para Lo Que Es Para Jugar Este Está Con Ganas O sea Por 257 Pesos Esto Está Con Madre Obviamente Hay que Apoyar A la Marca Y Comprar Cosas Originales Verdad Porque No Creo Que Nintendo Gane Nada Con Estos Controles La Mera Verdad Este Pero Pues Si Me Sorprendió La Calidad Del Pirata Pero Si No Deja De Sentirse Chafa La Mera Verdad Pero Pues Cuesta 257 Pesos Y 1400 A mi Se me Hace Muy Caro De 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 2500 Creo Que Cuando Salió Por Ser La Edición De Zelda Y La Verdad Es Que No Estos Controles A mi Se me Hacen Muy Caros Eso Si También La Batería Este Al Original Le Dura 40 Horas Y Son Un Montón De Días De Batería De Si De Batería Y A Este No Este Le Duran Como Unas 10 Horas A lo Mucho A donde Si Dura Más Que La Del Play 5 Este Y Pues Ya Gente Nada Más Quería Que Vieran Las Diferencias Como Ven Este En Cuestión En Cuestión De Imagen Tan Casi Casi Iguales Es Un Clon Así Casi Casi Perfecto Pero Si Se Siente En La Calidad Del De Los Materiales Que Este Está Más Chafita Que Este Definitivamente Este Pero Bueno Vamos Déjenme Hago Este Un Cortecito Ay Este Ay Disculpen El Corte Ya Ahora Si Me Quiero Enfocar Acá Y Quiero Dar Mis Conclusiones Pues La Verdad Es Que Híjole Por 250 Pesos Si Si No Juegas Acá Hardcore Si Eres Un Jugador Casual Que Te Vas A Ventar Este Un Mario Un Metroid Y No Quieres Usar Los Joy Cons Esta Es Una Una Buena Opción Porque Si Eres Un Jugador Casual Que No Exprimes Mucho Tu Switch Y No Eres Acá Hardcore Gamer De Smash O Lo Que Sea Este Control Cumple Exactamente Con Todo Lo Que Cumple El Pro Menos En La Parte Del NFC Y Que La Batería No Dura Igual Pero La Verdad Es Que Si Me Dejó Sorprendido Por 257 Pesos Si Compralo Definitivamente Y Pues Este Es El Control Original Calidad Este Pues El Sello De Switch Los Plásticos O Si Se Siente Definitivamente Se Siente La Diferencia Un Montón No Se Si Para Tanta Diferencia De Precio Si Este Vale 257 Este Debería De Valer Unos 600 Pesos Yo No No Se Por Que Los Controles Ahora De Todos De Todas Las Consolas Están Tan Caros Osea No Dejan De Ser Controles No Traen Para Mi Nada No Creo Que Sea Algo Super Mega Caro Los Materiales Que Utilicen Si Este Vale 250 Este Debe De 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 600 A Lo Mucho Bañado Mil Pesos Pero 1500 1400 En Oferta 2600 De Salida No 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 Por Eso Yo Si No Me Gusta Hacer Esta Recomendación Siempre Compran Original Pero Pues Estos Clonecitos La Verdad Es Que Salen Buenos Y Si Se Te Llega A Fregar O Algo Pues Bueno Son 257 Pesos No Te Duele Tanto Que Si Se Te Llega A De 1400 Bolas Y Pues Nada Gente Esto Ha sido Todo Por El Video De Hoy Simplemente Quería Ver Esa Me Entraba Esa Curiosidad De Por Que Está Tan Barato Será 250 Pesos Un Control Que Se Ve Muy Similar Original Edición De Zelda Y Hay La Edición De Smash Y La Edición De Splatoon Y La De Que Otra Creo Que Están Todas Las Ediciones Especiales Que Salieron En Piratón O En O Clono Como Le quieran Decir Este Y Pues Nada Gente Eso Es Todo Espero Que Les Guste El Video Que Sea Su Agrado Yo Soy Circano Me Despido Bye